Señor Lendakari, señora directora, autoridades, amigas y amigos, oso unki tuta nago, eskerricasco benetan. Estoy muy emocionada, muchas gracias de corazón. Quisiera comenzar dándoles gracias a todas las personas que han promovido y presentado esta candidatura al primer Macunde. Izaskun Lecona, Javier San Martín, Juan Ignacio Pérez, Teresa Nuño y el equipo de la Dirección para la Igualdad de la Universidad del País Vasco, Euskal Herrico Universitatea. Muchas gracias, eskerricasco. Gracias al jurado del premio Macunde por haber elegido este año a las mujeres de ciencia. Han sido invisibles durante mucho tiempo y aún falta mucho para que se alcance la igualdad entre hombres y mujeres en este ámbito. Gracias por llevar a la prensa, a la radio, a los medios, esta reivindicación a través de este premio. Premio compartido con todas las personas que se están esforzando por dar a conocer a las pioneras de la ciencia y por promover las carreras científicas entre nuestras jóvenes. Eskerricasco, muchas gracias. Un agradecimiento especial a Izaskun Landayla y a todo el equipo de Macunde por el apoyo y el cariño con el que me han acompañado durante estas semanas. Eskerricasco. Me quedan muchos agradecimientos por dar, pero los voy a dejar un poco para el final. El otro día me preguntaba a una conocida si era realmente tan importante que hubiera más mujeres en ciencia. Parece que se entiende más la lucha por la igualdad en otros ámbitos, como la política o, sencillamente, ante problemas tan graves como los que tienen, como los que tenemos las mujeres, el tema de la ciencia sería algo completamente secundario. Sin embargo, no lo es. Es esencial que las mujeres se involucren en todas las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en el porcentaje que les corresponde. Hoy en día ya no se conciben grupos de investigación relevantes sin equipos multidisciplinares. Tampoco deberían concebirse sin otro tipo de diversidad, en particular la diversidad de género. Las mujeres deben estar allí, con su creatividad, su inteligencia, su mirada y su capacidad de empatía. Nosotras, las mujeres, merecemos disfrutar del quehacer científico en igualdad. La ciencia ha aportado y aporta grandes beneficios a nuestra sociedad. Vivimos más y vivimos mejor gracias a ella. Nosotras, las mujeres, tenemos derecho a participar en igualdad de condiciones en la actividad científica y en las decisiones en torno a ella, y también a disfrutar de los logros que se puedan obtener. Por ello, este premio es un auténtico regalo, porque ha permitido y permitirá que esta reivindicación llegue a foros mucho más amplios. De nuevo, muchas gracias. Y, finalmente, gracias a todas las personas que acompañan, apoyan, ayudan y consuelan. A esas otras invisibles que nunca obtienen reconocimientos, pero sin las cuales los que lo reciben no podrían haber llegado allí. Muchas gracias a mis amigas y amigos. Muchas gracias a mi familia. En particular, a mi madre y a mi padre. Mi padre ya no está aquí, pero mi madre está ahí sentada. Ella no ha tenido muchas oportunidades de elegir durante su vida. Le ha tocado vivir una guerra. Las cosas no han sido nada fáciles para las personas de su generación. Pero, por ser mujer, sus opciones han sido todavía más reducidas. Sin embargo, por su capacidad de trabajo, sus habilidades y su creatividad, podría haber sido una gran cirujana o quizás una pionera en ingeniería. Desde luego, siento una especial atracción por la sección de bricolaje de casi cualquier tienda. Pero no pudo ser. Gracias al trabajo de ella y de mi padre, a sus esfuerzos, mi hermana Inés, mi hermana Erika, mi hermano Valentín y yo misma, hemos podido elegir y estudiar lo que hemos querido. Casualmente, las cuatro carreras vinculadas a la ciencia y la tecnología. Gracias a esa generación, a la de mi padre y mi madre, muchas gracias por esa generación que se ha esforzado tanto por la nuestra, por la mía. Ojalá las mujeres de las siguientes generaciones consigan que su camino sea cada vez más amable y más justo. Por eso estamos luchando. Quiero finalizar con una frase que tomo prestada de Silvia García Dauder y Eulalia Pérez Sedeño de su libro Las mentiras científicas sobre las mujeres. ¿Qué dice esto? Sabemos que la presencia de mujeres en la ciencia, al igual que en otros colectivos, no es condición suficiente para una mejor ciencia, pero sí necesaria. Es que arrecasco. Gracias. 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 Gracias.